Muy buenas, Cris y Juan Pablo, ¿qué tal de la semana? Buenos días, buen viernes a ambos. Buen viernes por ahí. Bueno, pues empezamos como siempre, si queréis, me lanzo yo al bloque editorial, donde tenemos un artículo del Financial Times, lo malo de este artículo es que está sujeto a un muro de pago, titulado, si Big Tech tiene todos nuestros datos, ¿por qué son tan malos los anuncios personalizados? Y en él, su autora, Elaine Moore, argumenta que ni siquiera Facebook, que parece que puede con todo, después de muchos años de uso, llega a entender realmente nuestros intereses reales. Y además de todo esto, la autora también consigue introducir la última obra de Adam Curtis, que no sé si la conocéis, se llama Can't Get You Out of My Head, que critica un poco la noción de la manipulación mágica de nuestros datos por parte de Big Tech, sobre todo, dentro de todo el argumentario. Me resulta, la verdad, súper interesante. Yo creo que el artículo resume bastante bien cosas de las que ya hemos venido hablando. Incluso me hace preguntarme si hemos dado el control muy rápido a los algoritmos que están diseñados para dar escalabilidad y rentabilidad desde una perspectiva más de negocio, cuando quienes sufrimos las decisiones de estos algoritmos todavía no acabamos de ver que estén diseñados para generar realmente relevancia e impacto dentro de nuestras vidas, dentro de nuestras experiencias al consumir el contenido y demás. Entonces yo creo que las intenciones, inclusive podríamos llegar a pensar que podrían ser buenas para dar esta personalización, pero igual es curioso pensar que ni siquiera hemos sido capaces de realmente generar esa relevancia que buscamos para alcanzar un cambio. Vale, pues en Francia, la CNIL, la agencia de protección de datos de allí, nos avisa de que se termina el periodo de gracia a final de mes, por tanto el 31 de marzo se termina el periodo dado a empresas y organismos públicos para cumplir con las directrices de cookies, de consentimiento de cookies, donde se explica claramente que si permites que la gente acepte todas las cookies, de la misma manera y con la misma facilidad tiene que haber un botón que permita rechazar todas también, de un plumazo, y se explica de forma ilustrativa, etc. Pero también se recuerda a la gente que se han suavizado los controles, se han suavizado el requerimiento, el requisito para cookies analíticas, por tanto, si lo que quieres es medir audiencia a nivel estadístico, se considera un uso estrictamente necesario. Es decir, está exento de consentimiento usar la analítica a nivel estadístico, qué páginas se están visitando, de qué origen vienen tus visitantes, es una parte natural del mantenimiento de una web. Y esto es buenísimo, lleva mucho tiempo la CNIL defendiéndolo y todavía lo ha suavizado más. Lo que sí deja claro es que no podrás integrar esta cookie o el dato que surge de un, por ejemplo, Google Analytics con un Google Ads o con entornos publicitarios que, por ejemplo, en ese caso, permiten enriquecer el dato de audiencia con perfil sociodemográfico, pero que ya no cumpliría. En este caso de integrarse, sí que exigiría consentimiento y tocará decidir entre muchos datos abarcando al total de la audiencia o datos muy profundos, menos superficiales, pero tocando sólo a aquellos que han consentido, a las personas que han consentido. Y ojalá tuviéramos esto en España con esta claridad, pero por fortuna viene ya el reglamento de privacy en ese artículo 8.1.d que hemos mencionado alguna vez. Si todo termina saliendo así, viene ya con esa exención para cookies analíticas. En fin, eso es todo. Jolín, pues ojalá que puedan otros países poco a poco ir metiendo este tipo de iniciativas también, ¿no? Pero sin olvidar que Francia ha sido pionera. Hombre. Vale, pues paso a Martek y a Tech, donde se rumorea que Edge, el navegador de Microsoft y segundo del mundo por cuota de mercado en desktop, podría también adherirse al Privacy Sandbox, liderado por Google para sustituir las cookies de tercera parte. Que, bueno, hay que decir que ya era hora. Y, de hecho, este navegador ha dejado también de dar soporte a versiones previas no basadas en Chromium, que es la base de código abierto que también sustenta Chrome, con lo que el paso será relativamente sencillo para lo que están acostumbrados a hacer hasta ahora. Y, además de todo esto, el equipo de Microsoft también está siendo particularmente activo en las discusiones que estos días tienen lugar en la W3C de forma paralela al Privacy Sandbox. Vale, pues siguiendo aquí también en Martek y a Tech, que hay un artículo en Ad Exchanger de Serai Barwani, de Equity Ads, donde habla de que en el mundo post-cookies, que se refiere a post-cookies de tercera parte, y post-IDFA, que se refiere al identificador de Apple, del que hemos hablado mucho, tocará vivir en un mundo de tres Cs, una regla mnemotécnica muy sencilla, y, bueno, no se llama la atención, que es publicidad contextual, cohortes, ¿verdad?, como en Privacy Sandbox, y co-op. Y co-op se refiere a estos entornos incluidos, clean rooms, que se vienen a llamar, donde el dato de primera parte se junta, tu dato de primera parte, si tú fueras un publisher, un editor, con el dato de primera parte de alguien más. El problema es que eso es second party, y que no es tan sencillo ni tan fácil obtener consentimiento para un entorno donde todavía tampoco sabes quién es la segunda parte en recibir el dato. Entonces, bueno, deja mucho dilema, pero lo cierto es que no se ha metido en ese jardín. Así que es interesante ver cómo lo ha categorizado. Vale, pues ya que tratas el tema del first party data, pues paso yo al bloque justo del zero party, con una noticia de la Agencia Española de Protección de Datos, la EPD, y es que ha renovado sus videotutoriales, dejaremos también en nuestro blog el link disponible a su canal de YouTube, para la configuración de opciones de privacidad en las redes sociales y plataformas más populares, también incluyendo navegadores como Chrome o Edge, y está visto que cada vez más y más de estas se dan cuenta de que toca renovarse y adaptarse a las necesidades de las personas, o por lo menos intentar facilitarles lo máximo posible la vida, en este caso, utilizando una de las plataformas más visitadas, como es YouTube, y con un videotutorial, que es la forma más sencilla de hacerlo. Está muy bien cómo se adapta la agencia, ¿verdad? La agencia en YouTube. Sí. Sí, sí. Yo creo que, o sea, me parece interesante, aunque sí que falta todavía como tener mayor impacto, ¿no? 3.000 suscriptores y demás. Entonces, para que esto yo creo que realmente permee, inclusive en la sociedad, pues hace falta mucho más esfuerzo de divulgación. Tienen que salir con Ibai, ¿cómo se llama este? Totalmente. Influencers. Con el Rubius, uno de estos van a acabar. Claro. Esto es, la EPD con el Rubius. Sería épico eso, así que sería ya democratizar el mundo privacy. Vale, pues también en este área, el director de ingeniería de Google Chrome confirma que el navegador terminará incorporando controles de usuario, ¿no? Que las personas puedan controlar en qué intereses están siendo incluidas, incluidos con esto de los vlogs, es decir, con el Privacy Sandbox, que es una cosa que nos preguntábamos y confirma que sí, que claro, no es el momento porque no se sabe todavía cómo va a funcionar, pero que esperemos algún tipo de control en el navegador, en Chrome. Sí, incluso me resultó interesante en la entrevista que, bueno, toca varios temas, cómo deja claro que habría que ver cuánto de eso es cierto, que trabajan de forma como muy unilateral a los equipos de Aztec en Google directamente, ¿no? Incluso manteniendo como las decisiones muy independientes y no sé, la verdad es que me preguntaba si en realidad trabajan de forma tan aislada o hay decisiones que son un poco más transversales y hay cosas que no sabemos, ¿no? Realmente. Vale, genial, pues por mi parte pasamos a competencia y mercados digitales donde dos años después de la denuncia por parte de Spotify parece que por fin la Comisión Europea está preparada para abrir el caso contra Apple por abuso de posición dominante en Swap Store, como ya comentamos previamente. Muy bien, pues por terminar con el futuro de los medios. Brian Morrissey ha criticado la llegada de la publicidad programática a ciertos podcasts, ¿no? Sin más, aconsejando a algunos medios como el New York Times que se alejen de la nueva propuesta de Spotify. ¿Qué pensáis de ello? Esto me recuerda al primer artículo de editorial justamente, ¿no? Al final no acabamos todavía de descifrar una buena experiencia para la programática en entornos que tenemos como que son más fáciles de controlar porque son escritos, por cómo funciona la web y demás y empezar ya a introducirlos en audio o en Smart TVs que empieza a pasar o empezará a pasar próximamente. No sé si realmente es una buena alternativa todavía, ¿no? Porque al final la experiencia que podríamos alcanzar es de repente un corte en medio de la nada sin mucho criterio dentro de un podcast o inclusive el poner, no sé, tú estás escuchando un podcast de algo de emprendimiento, por ejemplo, y te puede salir algo sobre alcohol o cosas que no tengan realmente relevancia para el momento en el que tú estás, el mood, digamos, en el que estás que al final importa mucho en especial cuando tú eliges escuchar un podcast o incluso ver algunos tipos de contenidos en televisión, el mood importa, ¿no? Entonces no sé si la programática está preparada todavía para invadir esos espacios. Muy bien, pues muchas gracias, buen viernes, buen fin de semana. Buen viernes. Bueno, pues muchas gracias y buen fin de semana a vos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!